hola buenas tardes a todos bienvenidos un vídeo más de cultivos orgánicos en esta ocasión les voy a enseñar a hacer una película para las macetas que habíamos hecho de yerba y de hojas en el caso de que la quieran tener en el interior o exterior de la casa más que nada están pensadas justamente para que se degraden en la tierra pero bueno hay muchísima gente que quería saber cómo hacerlo para que nos dure y podamos tener una planta de interior o exterior vamos a necesitar silicona líquida de cualquier marca la más económica que consigan y vamos a necesitar alcohol etílico y un recipiente de vidrio si lo que vamos a hacer es ponerle una parte d de silicona líquida sí ahí vamos a poner lo vamos a hacer a la cantidad que si quieren podemos preparar bastante y lo podemos dejar tapadito en el mismo frasquito y el tema de no poner directamente el alcohol en el frasco es porque justamente necesitamos usar un pincel para pintar nuestras macetas entonces con el tema del frasquito es muchísimo más fácil bueno yo voy a hacer un poquito y vamos a ponerle un poco de alcohol más o menos ahí lo que vamos a hacer es ir removiéndolo hasta que se vaya diluyendo el pegamento más o menos tiene que tener una consistencia como cuando lo levanten que quede colgadito un hilito eso lo van lo van viendo ustedes a la hora de pintarlo en nuestra maceta ahí les faltaría un poquito más bueno una vez que ya tenemos el preparado que queda así como si fuese miel lo que vamos a hacer es agarrar un pincelito y darle dos capas yo acá tengo una maceta de yerba ven si notan la diferencia está media brillosa y resbala y en cambio esta que no tiene la laca es tan crudo ahí ya pusimos porque estaba directamente a la huerta en la diferencia que hay entre una y la otra y acá tengo una que está hecha de acerrín que no está laqueada y tengo esta que sí está laqueada ahí le cambio el brillo también está adentro todavía le falta secado porque esta estaba medio húmeda y tengo esta que está hecha de viruta que también está laqueada por dentro y por fuera que tienen que hacer una buena película como para que que dure en el interior o el exterior sí y acá tengo otra que está hecha también con viruta pero que no está laqueada ahí esta es la diferencia que hay entre una que sí está laqueada y la otra que no igual que la de yerba y ahora les voy a mostrar cómo resbala el agua cuando nosotros le hacemos esta película en si se nota ver que hay gotitas pero la maceta quedó ve que se resbala el agua entonces igual que en el interior también le vamos a poner para que vean que no traspaso ahí ven en cambio si yo le pongo a esta que no está laqueada donde nosotros no hicimos una buena película se va a empezar a humedecer el contenido que tiene y se va a empezar a ablandar acá como en estas macetas que nosotros ya sembramos acá ahí abajo se nota la humedad que tiene sí entonces dentro de todo no es tan no es tan caro pero hacerlo es económico esto que comprar un barniz es económico dependiendo de la cantidad de macetas que vamos a hacer se puede hacer una buena cantidad y utilizarlo en las macetas que queramos hacer o cuencos también se pueden hacer posapavas de todo de todo con la verdad que con esta técnica se puede hacer un montón un montón de cosas que están muy buenas bueno espero que les haya servido este video y para la próxima voy a buscar otro que sea más ecológico que podamos usar y que tenga la misma la misma consistencia que que esta no que 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 Gracias por ver el video.